Pasó así, mirá. Yo venía con el auto, quería estacionar en mi garage, pero un bicho peludo, un bicho peludo se me aparece así. Y yo, pum, doy la vuelta. Volanteé, ¿y qué pasó? Di contra tu garage. ¿Qué pasa, bigote? ¿Sos careta? ¿Eh? ¿Te molesta mucho? ¿No tenés una canción de los redondos? A un halcón voy a maestrar yo para que haga un vuelo rasante hasta tus ojos directos. ¡Te los arranque de cuajo! ¡Me los traiga de nuevo a mí! ¡Y yo los haré freír! ¡Me los comeré! ¡Y mientras los como, voy a danzar una danza alegre y feliz! ¿Alguien quiere un mate? ¿Alguien quiere un mate? ¡Che, yo sé que está lavado, pero ¿alguien quiere un mate? ¡Pepe! ¿Cómo voy a poner las pelotas, Mariana? ¡Nena! ¡Mi amor! ¡No corras con el chupetín en la boca, querida! La nena, Pepe. Además, me tenés que mostrar el boletín, ¿eh? ¿Sabés que se comenta que la otra vez se colgó un hongo y se vio cara a cara con Dios? ¡Adiviná quién era Dios, men! ¡Adiviná! ¡Decí! ¡Pará! ¡El indio Solá, dime! ¿Qué compre? ¡Yo no pienso hacer más nada en esta casa! Ya vivo, Moni. Bueno, fue lindo mientras duró. ¿Qué vamos a hacer? Pienso trabajar, patroncito. Discúlpeme. Pero es el cumpleaños de mi nena. ¿Y si no le puedo hacer el cumpleañito como Tata Dios manda? Yo no pienso hacer nada. Discúlpeme. ¿Saben lo que es volver a la casa de una cuando una está abandonada? Y ver que la sabe si la loca. ¿Saben lo que es estar mendigando? ¿Una pobre migaja de cariño a usted no le pasó? ¿Saben lo que es eso, eh? Bueno, está bien. Tranquilícese, por favor. Tranquilícese. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Mi, mi, 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 mi delito? ¿Cuál es? ¿De qué me van a juzgar? No, agua. Nunca, agua. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Vuelve la paz. Estoy en calma. Gracias a Dios por la cebada. ¿Qué dijo? No, nada, nada. Señorita, volviendo al tema, por favor. Usted dice que está... Pero bueno, mejor sigamos al tema que nos compete, ¿no? Yo era fanática de chiquita, entonces les mandé una carta para que me invitaran a conocer las instalaciones de la fábrica. ¡Y me invitaron! ¡Ay, qué lindo! Y entré. Al principio me dio un poco de repugnancia todo eso, pero después me empezó a gustar. Me acuerdo que me gustaba mucho esa mezcla de carne y metal. Entonces me dieron un cuchillito y me ofrecieron degollar a un cerdito que estaba por ahí, chiquitito. Y yo ¡tac! Lo degollé. Y cuando lo degollé, el cerdito seguía viviendo, pero sin cabeza. ¡Saltaba la sangre por ahí! Nunca me vio olvidar el chichido ese. Lo tengo metido acá. Era...